Música 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 Que si se acuerda de mí, como yo me acuerdo de ella Música 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 ¡Gracias! Marilero, 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 sube al palo, marilero, marilero, y dile a mi compañera, que si se acuerda de mí, como yo me acuerdo de ella, que si se acuerda de mí, como yo me acuerdo de ella. Marilero, 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 sube al palo, marilero, 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 y dile a mi compañera, que si se acuerda de mí, como yo me acuerdo de ella. ¡Gracias!